¡Gracias! ¿Qué onda? ¿Qué onda mis dios? Y nuevamente por aquí traiendo un nuevo video En esta ocasión de Destiny Y esto que es por aquí Todas las armas exóticas de Destiny Pues bueno, en la primera arma tenemos por ahí La multiherramienta mida Que la ventaja que tiene esta arma es por ahí Que el radar se mantiene activado mientras estamos apuntando Aparte de que la potencia de fuego de esta arma Pues bien, es muy buena Y varía cuando tú mantas un mono Te sigue dando más, digamos Poder en lo que es el arma Por aquí les muestro una pequeña parte de lo que es Lo que es esta arma que es la multiherramienta mida Y pues bueno, por ahí me verán ahí disparándole Aparte de que tiene un muy buen manejo por ahí Para dar por ahí lo que son los catch Como se ponemos por aquí a lo que es la última palabra Que bueno, para los que no la han utilizado Por ahí es casi como un arma automática Pero en cañón de mano Y pues bueno, lo que tiene esta de interesante Es la bonificación al daño que te da Aparte de la estabilidad que te brinda por aquí lo que es esta arma Y pues bueno, también se ve aparte Muy, muy bonita Es de los mejores cañones de mano que hay en este juego Así es que, pues bueno, por aquí se las muestro La última palabra Ok, por aquí les pongo ahí Un pedazo de lo que es esta arma Ahí ya en lo que es el fuego Para que vean la agilidad con la que puede disparar esta arma Casi en modo automático Y pues bueno, también la ventaja que tiene Trae en realidad muchas, muchas balas Y la cadencia es muy alta Así es que es muy difícil que falles tus disparos Por aquí está en esta parte donde tengo por ahí esta arma Lo que es la luz directa Como ven, por ahí estoy matando a esta Si bien esta arma no es de los mejores de Destiny Pues bueno, por ahí para los que están acostumbrados a utilizar Lo que son los fusiles automáticos Pues bueno, esta es una muy buena opción Que se llama luz directa Ahí está Ok Mando universal Pues bueno, la ventaja que tiene este Es que con cada baja Te dan por ahí bonificación al daño Aparte de que esta arma la puedes utilizar En lo que es la parte de las armas principales Siendo una escopeta Pues esa sería la mayor ventaja que tienes por ahí Si juegas por ahí en la parte de lo que es el Crisol Pues bueno, por ahí te ayudará mucho Aquí en lo que es modo campaña Pues bueno, ya saben que por ahí hay muchas muy buenas armas Así es que pues bueno Casi no es muy utilizada en lo que es campaña Pero por ahí en Crisol Pues bueno, te dará una buena ventaja Traer tus dos escopetas Ahí está Lo que es el mando universal Como otra arma exótica también muy buena Llamada muerte roja Con esta arma es más fácil apuntar Y aparte cada baja te cura y acelera las recargas Eso quiere decir que cuando tú estés ya en peligro de morir Pues bueno, utilizas tu muerte roja Que es un fusil de pulsos Y pues bueno, se te regenerará por ahí lo que es la salud Para muestra, pues bueno Por aquí he estado dejando que me bajen un poco de sangre Y fíjense cuando disparo ahí Exactamente, ahí está Esta arma la verdad es que le servirá bastante Si han jugado por ahí Crota Es muy buena arma Pues bueno, por aquí tenemos esta otra que se llama Mal Yuyu Que dentro de lo que tiene de ventaja esta arma Es que si matas monos El arma se te recargará automáticamente Sin desea de que tú cambies el cargador Ahí está en acción Como ven, pues bueno, yo no la tengo mejorada Pero como quiera para que vean por ahí el arma en acción Pues bueno, por ahí está La Mal Yuyu Que esa por ahí es un arma de las que te dan en los contratos Que te da por ahí Shander Pues bueno, por ahí él te dará eso Regimen suros Pues es una excelente arma La mira es muy estable La ventaja que tienes es que al derrotar por algún enemigo Te puede curar la sangre Y el crisol por su estabilidad Aparte del impacto que en realidad es muy muy bueno Pienso que este ha de ser uno de los mejores Ahora sí que rifles automáticos que existen Por la cantidad de balas Por el impacto Por la estabilidad Por cuando hace zoom Muy buena arma Tenemos aquí la siguiente Que es la Nonta Re Plus Ultra Que bueno, es calificada como la peor arma del juego Que la única ventaja que tienes Que la puedes equipar por ahí En las armas principales Siendo un sniper Pero de ahí en fuera Creo que no es tan buena esta arma Por ahí estamos en acción Lo que sí tiene bonito es bueno Por ahí un diseño Un diseño bonito Es lo único que tiene esta arma Y pues bueno Si te quieres acabar tus balas muy rápido Por ahí para hacer el glitch Del arma pesada Pues bueno Para eso te servirá esta arma Ahí está La Nonta Re Plus Ultra Otra de las armas muy buenas Que también conseguirás por ahí En contratos Es el arma espino Aparte de que la munición Atraviesa por ahí los blancos También esta arma lo que hace Es que les causa Una especie de daño incendiario A todos los monos por ahí Que les pegues Como pueden ver Por ahí está en acción Este también es un muy buen cañón de mano Con lo que es la palabra de crota Por ahí La verdad es que son muy muy recomendados Porque aparte de que le bajas Con lo que es el disparo Por ahí todavía se quedan así Como incendiándose Y eso todavía les causa por ahí Un poco de más daño La verdad Muy muy buen arma Tenemos por ahí también Lo que es la Mitoclasta Vex Que bueno Te la dan por ahí En lo que es la raid De la cámara de cristal Y la verdad es que Es de las mejores armas que existen Porque es un fusil de fusión En el arma principal Se les recomiendo por ahí Para los contratos de matar Dos o más con rifle de fusión La verdad es que lo pasarán Rápidamente con esta arma Y pues bueno Aparte de que causa por ahí Daño de fuego Ahí está Como ustedes ven La verdad es que Con un solo cargador Casi nuevamente hay Como ocho monos Así es que Es un arma excelente Y recomendada Ahí está Como ven Esta arma la pueden utilizar Así De forma Automática O de forma Bueno así que Pausadita Y la verdad es que Como quiera el daño Es muy bueno Para lo que es Esta Esta arma Y pues bueno Ya para finalizar La última arma Que por ahí ha salido En exótica Que es la Abismo necrótico Pues bueno Esta Dice que desencadena La explosión De un lacayo A veces cuando Das en los puntos Críticos del mundo Y pues bueno Por aquí Se los voy a dejar Para que vean Ustedes más Como está Más bien Como trajo Por ahí Nuestra arma Y pues En ese que yo Los veo Por ahí Más adelantito En la siguiente Para De este video De las armas Que se ve En los cuales Les agradezco Sus likes Comentarios Y nos estamos viendo Hasta luego Adiós